El legislador José Acarrete afirmó estar de acuerdo con la nueva extensión de la cuarentena obligatoria, pero dijo además que es necesario crear una red de contención y respuesta para comerciantes, profesionales y trabajadores independientes, como en la provincia de Salta. Lo que se debe buscar, por otro lado, es una manera de lograr una reactivación económica, de generar un sistema de reparo. La cantidad de gente que está quedando sin trabajo, por un lado, y la cantidad de gente que trabaja por cuenta propia, los profesionales, por ejemplo, que trabajan clase media y que directamente no pueden ejercer profesiones. Los comerciantes, los pequeños locales, este tipo de gente son las más afectadas y lamentablemente en la economía tucumana y en la economía argentina ese número es muy alto. O sea, el número de empleo, llamémosle cuenta propista, no registrado, autónomo, profesional, independiente, que son los más afectados. Lo que hay que tratar es buscar la generación de un fondo de reparo, un fondo que tenga que ver con todo esto, estas medidas que tome el gobierno, porque las medidas, por un lado, impiden que haya más contagios, pero por otro lado, generan una parálisis económica o la imposibilidad de la gente acceder a ingresos. Salta ya lo implementa, en el caso de Salta hay una suerte de descuento que va entre un 10 y un 15% de total de los sueldos públicos que son los que siguen pagando y van a este fondo de reparo que ese fondo se utiliza por medio de las áreas sociales y de producción. Ojo, porque esto no es tan solamente un paliativo social, entonces trata de yo te voy a dar plata porque vos sos un pobre. No, te voy a dar plata porque vos sos un comercio que no puedes abrir, te voy a dar un fondo mínimo porque vos sos un profesional y no puedes trabajar. No, te voy a dar plata porque vos sos un comercio que no puedes abrir.